Música Allá con ella que me descontrola, que me vuelve loco Sin darme cuenta me ha hecho otra persona, no me reconozco Será por culpa de ese cuerpo suyo, de curvas perfectas Que me provocan, él se la me engaña, y hace que me pierda Allá con ella nuevo, diferente, turbio y peligroso Serán sus ojos dos abismos negros, que no tienen fondo Será el perfume que al andar desprende de su piel de seda Será mi mente que no la comprende, pero la desea ¡Gracias!